Es una muy buena opción. Hablábamos de la planta de regasificación del Pacífico y existen otros proyectos que todavía no se han dado a conocer porque están en etapa de factibilidad y pre-factibilidad en el Mar Caribe, también para tener una segunda planta de regasificación. Entonces, todas las opciones hay que habilitarlas sin depender de una. Sobre eso había una discusión aquí que me decían, Colombia tiene una larga tradición importando gas, pero usted me acaba de decir que no es cierto para consumo doméstico, para hogares o para industrias, ¿no importamos gas? Así es. Nunca se ha importado gas y nunca se ha consumido gas importado para esos segmentos de la demanda. ¿Y el gas importado era para qué? Solamente para generación eléctrica. O sea, para las térmicas, básicamente. Solamente para las térmicas, Néstor. Eso fue una decisión. Mire este ejemplo que vale la pena resaltar. En el año 2010, cada vez que había un fenómeno del niño, se incrementaba el consumo de las térmicas y los industriales siempre se veían afectados. Porque las térmicas ofrecían, por supuesto, precios mucho más competitivos y los productores terminaban vendiéndole a las térmicas y afectábamos los procesos industriales. En el año 2010 se toma la decisión de tener esta planta que almacena gas natural licuado importado y solo lo regasifica para fenómenos del niño. Seis años después, Néstor, en el año 2016, entró en operación. Entonces, y solo hasta este fenómeno del niño, en el año 2016, recordemos que el fenómeno era 2015 y terminó en el 2016. Cuando la planta entró en operación ya había terminado el fenómeno del niño. Es la primera vez y para el primer fenómeno que esa planta está cumpliendo con su objetivo y su finalidad. ¿El gas que hemos importado para ese efecto de las térmicas entraba o entra por dónde? ¿Por Cartagena? Por Cartagena. Es un buque que almacena el gas natural licuado. Ese gas se compra en el Mar Caribe. Cualquier buque de gas natural licuado que venga, bien sea de Estados Unidos, que vaya seguramente por el canal de Panamá para Asia, a esos buques se le compran gas. Y este barco está siempre, permanentemente, a unos metros, costa fuera de Cartagena y tiene ahí almacenado en estado líquido el gas. El gasoducto que está medio abandonado, no medio, totalmente abandonado entre Colombia y Venezuela, ¿está abandonado por qué razón? ¿O se construyó para qué si no se ha importado gas desde Venezuela? En el año 2007, PDVSA construyó, asumiendo el 100% de la inversión en ese gasoducto, y se suscribieron dos contratos, Néstor. El primero, un contrato en el que Ecopetrol exportaba gas a Venezuela, y un segundo contrato en el que, vencido ese término, Venezuela exportaba gas a Colombia. En efecto, el primer contrato se cumplió a cabalidad, Ecopetrol entregó los volúmenes acordados, PDVSA pagó el valor por esos volúmenes y ese contrato se liquidó. Y el segundo contrato que empezaba a operar nunca se cumplió, en principio porque Venezuela no hizo el tratamiento del gas para ponerlo en el punto de calidad que exigía el sistema de transporte. ¿Y originalmente el gasoducto era para que Colombia le vendiese gas a Venezuela? Para ambos lados, para que Colombia vendiera y se vendió, y para que luego Venezuela vendiera a Colombia. ¿Y cuál era la gracia de vender y comprarle al tiempo a Venezuela? La gracia de vender es que cerca de la estación Ricaurte, que es donde llegan cerca de Maracalbo, en el estado de Río Subo y al tubo, hay unos campos de producción de petróleo, y Venezuela necesitaba el gas colombiano para inyectarlo a esos campos y producir más petróleo, generar mayor presión y producir más líquidos. Sí, doctora Murgas, pero el problema es de infraestructura, no existe o no está en buen estado el gasoducto. ¿Por dónde se traería el gas de Venezuela a Colombia y en cuánto tiempo, en el hipotético caso de que se logre? La única opción es ese gasoducto, luego hay que recuperarlo y habrá que hacer una inversión. Para aclaración de la audiencia, ese gasoducto tiene 225 kilómetros, 88 kilómetros están en territorio colombiano, no se utiliza desde el año 2015, ustedes han mencionado que hay tramos que están desmantelados, y ayer el ministro señalaba que hay también tramos desmantelados, y la inversión inicial de ese gasoducto fue 335 millones de dólares, la hizo 100% PDVSA, pero necesariamente para traer gas de Venezuela hay que recuperarlo y eso requiere inversión y tiempo, pero más allá de eso lo que requiere es tener la viabilidad jurídica, que todavía no hay una autorización y un permiso para hacer. Para quienes están conectados, yo no sé si usted ha visto estas imágenes en el canal de YouTube, doctora Murgas, están las imágenes del gasoducto entre Colombia y Venezuela, que en realidad son una cantidad de tubos abandonados, esto parece que estuvieran construyendo allí una obra inconclusa. Estas imágenes usted las ha visto, supongo. Sí, así es, hay que invertir y recuperarlo y para eso también se requiere tiempo. Sí, nada pasa de un día para el otro, pero yo sí le quiero hacer esta pregunta, doctora Murgas, ¿en cuánto se abarataría la luz en la costa atlántica colombiana si se logra importar gas de Venezuela a través de ese gasoducto binacional que supla la necesidad de gas que tienen las térmicas como TEPSA, termoflores y termocandalaria, que hoy tienen que importar gas que cuesta cuatro veces más en los mercados internacionales precisamente para poder generar energía eléctrica, doctora Murgas? Dependerá del contrato y de los precios que acuerde Ecopetrol y PDVSA en el marco de ese contrato que mencionaba que todavía está vigente, ese contrato vence en el 2027, se firmó en el gobierno del presidente Uribe, y dependerá de la negociación bilateral que hagan ambas compañías para garantizar un precio, ojalá en el largo plazo sea así fuera. Pero insisto, mientras que no tengamos viabilidad jurídica, pues seguramente hablar de un precio es meramente una expectativa. Sí, o sea, ese gasoducto viene desde Uribe, eso fue Uribe con Chávez, me imagino, ¿no? Así fue, Uribe con el presidente Chávez. Uribe Chávez y en el camino eso se dañó, se volvió inútil, y eso es lo que quiere revivir el presidente Petro trayendo gas desde Venezuela. Luz Estela Murgas es la presidenta del gremio de Naturgas desde su congreso en Cartagena. Gracias, doctora Murgas. Ahora, ocho de la mañana, siete minutos en Blu Radio. Menores perspectivas de crecimiento para Colombia este año. Malos augurios del propio Banco Mundial, que ayer recortó por segunda vez consecutiva su perspectiva para la economía colombiana en 2024, reduciéndola del 1.8% que proyectaba en enero a tan solo 1.3% en las últimas horas. Treinta por ciento menos en tan solo tres meses, que coincide con los estragos del fenómeno del niño, con el aumento en el índice de incercidumbre y con la caída de la inversión en el país, especialmente en sectores críticos como la vivienda y como las obras civiles, que ahondan la caída en la inversión del 25% en el último año y también por las persistentes caídas en producción y ventas de industria manufacturera y comercio, cuyos números rojos continúan este año con caídas del 4.3 y 4.1% respectivamente en enero, pasando por uno de sus peores momentos, con veintisiete de treinta y nueve sectores que mide el DANE, registrando caídas en su producción y veintiséis actividades con fuertes caídas en sus ventas. Crisis en el proceso de paz esta mañana con el ELN. La delegación del gobierno en la mesa de conversaciones con el ELN viajó ayer a Caracas para un encuentro extraordinario que buscaba destrabar la crisis que atraviesan estos diálogos. Sin embargo, hace pocos minutos la delegación de diálogos del ELN publicó un comunicado en el que informa que el ciclo de conversaciones previsto para este mes se suspende, esto por cuenta de los diálogos regionales propuestos en Nariño, que ha rechazado el ELN en varias oportunidades y por lo que habían anunciado que los diálogos estaban en estado de congelamiento. Recordemos, Néstor, que frente a estos diálogos regionales en ese departamento, el presidente Gustavo Petro expresó su respaldo en su paso por Samaniego esta semana. En el comunicado dice, abro comillas, durante el mes de marzo las decisiones del gobierno prosiguieron con el doble manejo del proceso de paz con el ELN en el que asiste a esta mesa de diálogos, mientras que por debajo de ella promueve la desmovilización en Nariño, conducta contraria al juego limpio y la buena fe que debe caracterizar las conversaciones de paz, cierro comillas. Así las cosas, la delegación de diálogos del ELN asistirá a una reunión extraordinaria con los delegados del gobierno nacional, esto para aclarar lo que sigue en el proceso. La ministra de Exteriores de Alemania, que se llama Annalena Baerbock, ha tenido una comunicación con su homólogo iraní, pidiéndole que las partes sean responsables para actuar. Dice que le ha pedido que actúe en conmoderación, que nadie le puede interesar en este momento una escalada regional más amplia. Es lo que ha dicho la cancillería alemana. Pero también hay una declaración por parte de Rusia. Fíjate que una de las cosas que ha marcado el mandato de Benjamín Netanyahu es que es uno de los pocos países que tiene vínculos con Estados Unidos. Estás escuchando Blu Radio y BluRadio.com Ya viene de regreso, extraditado desde Brasil, Jaime Sade, que es el hombre que hace 27 años mató a Nancy Maestre, un crimen que conmovió en su momento a Barranquilla. Estuvo fugitivo, se cambió el nombre. Y después de una intensa, de muy tenaz lucha, de su familia, de su padre, lograron ubicarlo. Y está de regreso esta mañana. Estas son las imágenes en el vuelo a Bianca, desde Brasil hacia Bogotá, y después a Barranquilla, en donde lo espera, por supuesto, una larguísima condena. En Barranquilla, Vanessa Saldarriaga. Néstor, el vuelo de regreso a Colombia tras casi tres décadas lejos de la justicia colombiana ya inició para Jaime Sade Cormane, el hombre que fue condenado a 24 años de prisión por la muerte de su novia de juventud nazi maestre ocurrida el 1 de enero de 1994. De acuerdo con información entregada por Interpol, la salida de Sade desde el aeropuerto Tancredo Neves de Belo Horizonte fue hacia las 8 y 18 de la mañana, es decir, 6 y 18 en la hora colombiana, por lo que se espera que su arribo a territorio local colombiano sea hacia las 11 y 42 de la mañana. Una vez arribe al aeropuerto El Dorado, un equipo de migración registrará su extradición y lo pondrá a disposición del INPEC para el traslado inmediato a un centro carcelario que, de acuerdo con lo que nos informan, aún no ha sido definido. Este viaje de poco más de seis horas, por inverosímil que parezca, es un símbolo de que la justicia sí llega, especialmente para la familia de Nancy, quien estuvo por 27 años en una lucha por poner tras las rejas al homicida de la joven. Y es que esta historia se remonta a enero de 1994, cuando Nancy murió tras haber recibido un disparo en su cabeza. Jaime, su entonces novio, quien la acompañaba en la habitación en la que se produjo el disparo, aseguró que ella se había suicidado y luego se fue del país. Así recuerda Martín Mestre, padre de la joven, lo que ocurrió aquel día. El último día, en la sala de cloro intensivo, nos dijeron que iba a ser el momento y estamos mi esposa, mi hijo y yo, la sobramos las manitos, le cantamos, le rezamos oraciones para ayudarla. Entonces, como nosotros le díamos con mucho sentimiento, nosotros la ayudamos a morir y entregarse a la Dios. Y en ese momento empezó para ellos una pelea para demostrar que no se había tratado de suicidio. Dos años después, un juez de Barranquilla lo declaró culpable, Jaime Sade, por haber accionado el arma que acabó con la vida de Nancy. Pero como fue juzgado como reausente porque se había ido del país, en su lugar solo había una silla vacía que Martín Mestre quería ocupar. Y desde entonces empezó esta lucha para dar con el paradero de Jaime. Por esto contrató durante años a investigadores privados para dar con el paradero del homicida. Su bolsillo financió una búsqueda implacable que dos décadas después lo llevaron a encontrar a Enrique Dos Santos Abdala, un comerciante propietario de una lavandería que estaba casado y tenía dos hijos y vivía en Belo Horizonte, Brasil. Esa información la entregó a Interpol, institución que se dio la tarea de buscar al hombre al cual lograron quitarle o obtenerle sus huellas dactilares a partir del uso que hizo de un vaso en un lugar público donde él se encontraba. Por esto, en febrero de 2020 lo capturaron primero por falsificar su identidad. Inicialmente lo dejaron en libertad porque creía el Tribunal Supremo Brasil que ya se había, en este caso, expirado la condena que se había dado en Colombia en 1996. Sin embargo, después de una lucha judicial que estuvo desde Colombia liderando, Martín Mestre se logró nuevamente en mayo de 2023 la captura de este hombre. Por eso, Mestre asegura que él logró conseguir su objetivo por todos los medios posibles, siempre han parado por la ley para dar impunidad, para dejar atrás la impunidad en el caso de su hija. Yo creo que se ha cumplido a cabalidad porque lo buscamos, lo encontramos y lo vamos a traer. Pues se va a hacer justicia en el momento que ya esté pagando la condena en una cárcel de Marranquilla. Y eso es lo que se espera que pueda suceder en los próximos días. Martín Mestre no ha querido atender a medios de comunicación a pesar de que la noticia hoy es positiva para él y para su familia. Lo que ha dicho es que ha estado en comunicación con la madre de Nancy y con su hermano y que juntos han estado esperando por este momento, Néstor. Sí, este que vemos, estas imágenes, ¿quién las grabó él en el avión esta mañana saliendo desde Brasil, Vanessa? Lo que nos informó el equipo jurídico de la familia de Nancy Mestre es que habría sido el personal de Interpol el que habría grabado todo para suministrarle a la defensa esta información. Viene, viene esposado a responder por el delito, bueno, por todos los delitos y a pagar la condena. Abuso sexual y homicidio, Néstor. La violó y la mató. 24 años. No, abuso sexual en este caso no aplica, María Camila. De hecho, fue una de las condiciones que se pactó con el Tribunal Supremo de Brasil para hacer posible la extradición. No lo iban a volver a judicializar en este caso por el delito de abuso sexual y a ese caso iba a quedar prescrito. Pero una cosa es que no lo juzguen y otra cosa es que no haya ocurrido. Le quería decir sobre la condena, Néstor. Son 24 años de prisión a los que se enfrenta producto de una decisión de la Sala Penal del Tribunal de Barranquilla que el año pasado confirmó la sentencia que tiene que llegar a pagar plena. Es decir, le quedarían en teoría y en la práctica unos 23 años en prisión. Ocho de la mañana 16 minutos en segundos. El gobernador de Antioquia que anuncia que le van a devolver la plata a los parlamentarios que pusieron dinero para las vías, para la colecta que fue iniciativa del expresidente Uribe. A propósito de cifras, Víctor, el dólar esta mañana a diferencia de ayer otra vez para la baja. Sí, señor Néstor, el dólar está cayendo en este momento. Recuerde que ayer se alcanzó a impulsar más de 50 pesos y hoy está recortando un poco ese movimiento. A esta hora, en los primeros minutos de negociación, está bajando 16 pesos. Se está negociando en 3,794 pesos. En el mundo también se está desvaneciendo un poquitico frente a las principales monedas. 0,11%. El petróleo de referencia abriente cae, pero se mantiene muy fuerte cerca de los 90 dólares por barril. La de esta hora baja 0,70% a 89 dólares con 85 centavos por barril y el Banco Central Europeo acaba de mantener estables por quinta oportunidad sus tasas de interés en Europa. Tampoco se animan a bajar las tasas de referencia presionados todavía por la inflación. Europa, el Parlamento Europeo está tomando esta mañana una aprobando una polémica reforma migratoria que endurece la posibilidad de entrar a los países de la Unión Europea. Desde Madrid, desde España, Enrique Rodríguez. Es un pacto bien extenso que se llama el Pacto de Migración y Asilo. Ha tenido detrás una muy delicada negociación en los tiempos en los que todo toma en la Unión Europea. Es decir, varios años ha sido un tema que ha provocado evidentes divisiones en el bloque, aunque finalmente ha salido aprobada con el consenso de socialistas, demócratas, el Partido Popular Europeo y los centristas de Renovar Europa. En la práctica, esta reforma va a reforzar los controles fronterizos, pero también establece un sistema de solidaridad entre los países miembros. El pilar central de esta propuesta, como decíamos, es una tentativa de acercar las posiciones de los grupos políticos bajo ese paraguas, el de que el control a la entrada de la Unión Europea sea más complicado, las fronteras externas sean más seguras. Además, la reforma establece un procedimiento que será obligatorio para controlar a los migrantes que llegan a las fronteras, donde deben ser registrados para determinar qué se hace con ellos. A los que no sean aceptados aquí en Europa serán retenidos en centros especiales de acogida mientras se determina su expediente en forma acelerada. Bien, es cierto que esto afecta sobre todo a aquellos inmigrantes que están llegando a Europa a través del mar Mediterráneo y el océano Atlántico, que lo hacen desde el continente africano, pero evidentemente también lo hará aquellos que lleguen desde América y lo hagan desde los aeropuertos. Además, se establece un sistema obligatorio de solidaridad para que los países que más migrantes reciben, como Italia, Grecia o España, puedan derivar algunos de ellos a otros países de la Unión Europea. Lo que no se ha concretado es cómo se van a endurecer esas medidas en las fronteras, qué mecanismos se van a usar, cómo los cuerpos policiales de la Unión Europea van a incrementar esas medidas o dificultar, mejor dicho, la entrada al territorio de los 27 miembros de la Unión, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Racionamiento que no teníamos desde hace 40 años, el último había sido de este tamaño en 1984 por un tema similar de una, en ese momento, una de las peores sequías tal y como lo estamos viviendo hoy con niveles de embalse en niveles críticos. Es el corte de agua turno uno hoy en Bogotá, son 286 barrios en total 10 localidades barrios del norte del centro y del sur de Bogotá están en Antonio Nariño Barrios Unidos Chapinero Mártires Puente Aranda Rafael Uribe Santa Fe que es en el centro Teusaquillo un poquito más al norte Tunjuelito Sur Usaquén Norte de Bogotá así que es una zona muy vasta y diversa larguísima millones de personas que se quedan sin agua esta mañana y hasta mañana a las 8 de la mañana. Adiós. La alternativa La vaca la famosa vaca en Antioquia ha recogido hasta esta mañana algo más de 5 mil millones de pesos la meta era un billón de pesos eso porcentualmente es cuánto Víctor 5 mil sobre un billón 5 mil millones de pesos es bastante plata pero no es ni el 1% es exactamente el 0,5% del billón de pesos que se pretendía conseguir inicialmente En eso va la vaca por las vías en Antioquia señor gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón buenos días gobernador buenos días un saludo un saludo especial para usted sus compañeros y todos los oyentes gobernador qué pasó de estos 5 mil millones de pesos cuánto pusieron los congresistas a quienes les abren una investigación y usted anuncia que para evitar líos para que no les quiten la investidura les van a devolver la plata ¿qué pasó con los congresistas donantes en la vaca? cada uno de ellos habrá puesto ya un millón de pesos los que han publicado su donación nosotros en la gobernación tenemos claridad jurídica que la donación no constituye un contrato pero aún si para algunos llegar a a pensarse que constituye un contrato ese contrato no se ha perfeccionado toda vez que los ingresos procedentes de la vaca no se han incorporado al presupuesto del departamento de Antioquia pero no queremos anunciarles ni procurarles asuntos legales a los congresistas ellos han solicitado que mejor se les regrese el dinero y estamos haciendo todas las coordinaciones con el banco para que así sea sí gobernador y devolverles estamos hablando de congresistas muy importantes emproblemados tan emproblemados que dicen mejor devuélvanos la plata y salimos del rollo Miguel Uribe Paloma Valencia Andrés Felipe Guerra Paola Holguín María Fernanda Cabal es decir la plana mayor del uribismo devolver la plata lo saca del problema no sé Néstor que tan emproblemados estén yo realmente creo que no existe problema alguno pero ellos solicitaron la devolución y la vamos a hacer bueno tan emproblemados que pidieron la devolución eso es una consideración de ellos Néstor yo solamente voy a proceder voy a proceder a la devolución lo que pasa es que tengo la duda gobernador de si devolver la plata les quita el problema Néstor no sé ellos qué apreciación y qué discusión habrán tenido con sus abogados vuelvo y repito nosotros en la gobernación de Antica tenemos claridad jurídica que eso no es revista de problema alguno pero ellos solicitaron la devolución eso es un aporte voluntario y si voluntariamente deciden que se la regresemos pues se la regresamos vale gobernador cómo va la vaca fuera de este inconveniente con congresistas ahora demandados por pérdida de investidura en general usted cómo ha sentido la reacción alrededor de la vaca conclusión de la vaca 15 días después gobernador pues muy bien Néstor no es un tema fácil obviamente porque recoger los faltantes para intervenir en los tramos de vía a cargo la nación que no están concesionados puntualmente a cargo el INVIAS con digamos requerimientos de inversión que podrían estar superando el billón de pesos la meta precisamente que se estableció la vaca pues a la fecha 15 días después de haberla formalizado en la cuenta para aportar hemos visto mucha solidaridad y civismo por parte más de 15 mil antioqueños colombianos que han reportado incluso concurrencia desde otras latitudes por fuera de Colombia y bueno 5 mil millones de pesos no es una cifra menor no de acuerdo es una cifra muy grande no sé si se pusieron la meta muy alta la vara muy alta de un billón de pesos gobernador pues la ambición es poder recoger los recursos que la nación está obligado a concurrir para honrar sus compromisos por supuesto la meta es alta es ambiciosa pero bueno las causas difíciles son las que ameritan del liderazgo y del esfuerzo de todos sí pero gobernador algunos medios informaron que se había destrabado el tema y que el gobierno sí les va a dar la plata para el túnel del tollo doctor Felipe el martes pasado una reunión a la que convocó la Contraloría General de la República concretamente en la obra una visita a la obra por parte de servidores de la gobernación de Antioquia del gobierno nacional la Contraloría lo que culminó fue a que a más tardar el 26 de abril del presente año ambas partes presentáramos un plan de acción para determinar cómo habremos de culminar la obra la gobernación y la alcaldía de Medellín que son los financiadores del tramo uno tienen muy claro cómo se habrá de terminar nosotros en efecto terminamos la obra en julio agosto este año la nación dijo que iba a ser lo propio pero ayer el ministro de transporte nos sorprendió en el debate diciendo prácticamente que él iba a mirar cómo honraba esa obligación a la que se había comprometido con la Contraloría prácticamente quitándonos un peaje que ya la nación le había dado al departamento desde diciembre del 2022 es decir quedamos no en las mismas siquiera y no peor que como estábamos antes es decir están lejos están lejos de recibir entonces los recursos está más lejos de lo que estaban hasta hace ocho días así es Felipe el gobierno nacional no solo no pone sobre la mesa cómo es que va a honrar el compromiso que tiene por 650 mil millones de pesos para que el túnel del torio no sea un elefante blanco para que ellos puedan finiquitar obras a su cargo que comprenden otros tres túneles siete puentes seis kilómetros de vía de cielo abierto sino que además ahora pretende embarcarse en una pelea jurídica con la gobernación quitándole unos recursos de peaje para el mantenimiento del túnel que ya la gobernación en el mandato anterior había titularizado y había puesto como aporte a la parte correspondiente a los entes territoriales para finiquitar la obra y entonces pues en lugar de una solución lo que nos genera esa apreciación del ministro es un problema adicional Sí, gobernador como están tan lejos de alcanzar esa meta que se han propuesto de la OACA ¿cuándo sería ese punto final en el que ustedes dicen ya no alcanzamos ya vamos a devolver la plata? Pues, hombre nosotros quisiéramos darnos un un plazo hasta julio-agosto de este año y le hemos insistido ayer le insistimos al Congreso y al Ministro de Transporte que nos entregue ese tramo vial que nos habilite jurídicamente para que nosotros nos endeudamos o asumamos cualquier otro tipo de tareas a fin de culminar esa obra yo no veo realmente interés alguno por parte del Gobierno Nacional en poner los recursos faltantes para culminar en Antioquia las vías de cuarta generación pues que tenemos la fortuna que esas vías pasan por acá pero le sirven a todo el país siempre que se solicita los recursos entonces pretenden embarcar a la ciudadanía en una discusión de dicotomía que si es agua potable que si son vías en el Chocó que si son vías en la Orinoquía y por supuesto todos los colombianos necesitan recursos aquí lo que estamos hablando es de culminar obras que están en un avance en la mayoría de los casos en un 90 95% de su conjunto sería un pecado no terminarlas pero si la nación va a seguir embarcada en esa discusión de que no pone las obras porque requiere darle a esos recursos presupuestales que entendemos son limitados una aplicación diferente siempre hemos dicho entréguenos entréguenos por favor las obras que nos mostramos viales a su cargo que nosotros las terminamos precisamente gobernador esto es un asunto de plata y de presupuesto desde el Gobierno Nacional y por eso la idea de la vaca hoy se está mezclando con otra usted oficialmente presentó el comité promotor de su idea de Antioquia Federal o de autonomía fiscal para el departamento de Antioquia ¿cómo lee? porque ya presentando el comité espera que esto avance ¿cómo lee políticamente esa iniciativa? porque es ponerse en dos peleas al mismo tiempo para que Antioquia sea federal no señora esto no es para que Antioquia sea federal si Antioquia fuera federal eso sería hacerle eco a una propuesta que no cabe ni en el sentimiento de los antioqueños porque sería separarnos de Antioquia ni tampoco en lo que es posible hoy en el país como sería federalizar el país yo puntualmente creo que el federalismo es una forma bastante más útil razonable de organizar los distintos niveles de gobierno la fiscalidad entre ellos las competencias pero por cuenta de esa discusión en Colombia ha habido mucha violencia y por eso nosotros estamos hablando es estrictamente de autonomía fiscal puntualmente modificando el artículo 298 de la constitución a través de representación popular es decir son los ciudadanos los que tienen la palabra y el poder para que tributos como el de renta y patrimonio que hoy son de la nación se queden en manos de los departamentos y el distrito capital a todos se les duplicaría los ingresos se configuraría un fondo de convergencia regional y de esa manera no tendríamos que estar mendigando para hacer las cosas que de tiempo atrás se han querido hacer en las distintas regiones del país los departamentos que son nuestro nivel intermedio de gobierno se quedaron sin con qué atender las exigencias de la gente las propias que demandan la transformación del territorio y esta es una idea la de la autonomía fiscal que yo puntualmente vengo enunciando desde hace más de dos años y en esa idea de la autonomía fiscal entonces en la práctica gobernador ¿qué hace el comité promotor que oficialmente presentó usted? Pues cuando uno apela a un mecanismo de participación ciudadana como es el de un referendo hay que conformar un comité promotor hay que recoger dos millones de firmas válidas luego tienen que ser como su nombre indica avaladas por el órgano electoral después tiene que ir a discusión ese proyecto al congreso de modificación de ese cambio constitucional el congreso solo puede decir si permite que eso sea refrendado o no por la ciudadanía si lo acepta no puede modificar el texto etcétera sobre eso ya hay mucha jurisprudencia si lo acepta entonces pasa a revisión de la corte si la corte finalmente le da la val pues pasa a representación de los ciudadanos donde deben concurrir no menos de 10 millones de personas gobernador también se le va a hacer devolución del dinero a la gente común y corriente que puso platica para esa vaca o eso es únicamente para los congresistas no los únicos que han solicitado devolución de los recursos son los congresistas pero si la gente puso gobernador es buena la pregunta de Paola si la gente puso plata para terminar el túnel del tollo y anuncia el gobierno que va a financiar buena parte de lo que se necesita para el túnel del tollo alguien puede decir no pues que me devuelvan mi plata ese aporte es un aporte voluntario las necesidades son muy grandes nosotros en el acto administrativo que formalizó la creación de la cuenta para habilitar los aportes no solo se definió allí lo que eran tramos hoy a cargo del invierno de financiados como los propios del túnel del tollo como 3.2 kilómetros para comunicar a Caldas con Amagá un intercambio allí en primavera una conexión que se debía hacer entre Pacífico 2 y Mar 1 a la altura de Volumbolo porque no hay una conexión que conecte esas dos concesiones es una obra también que debería ser el Indías no tiene ni siquiera diseños es decir hay toda suerte y todos esos frentes todos esos frentes quedaron posibilitados para ser susceptibles de financiar por los aportes voluntarios de los ciudadanos lo que quiero decir finalmente es que las necesidades son tantas que no habría siquiera lugar a devolución de recursos porque nos quedáramos sin en dónde destinarlos pero gobernador permítame lo quería interrumpir para que usted nos aclare el tema finalmente el gobierno va a poner o no va a poner la plata adicional que ustedes están pidiendo y cómo es el tema del peaje le entendí bien les quitaron un peaje si eso es así puede aumentar el déficit del proyecto el peaje que todavía no se ha construido pero que se proyecta definir allí se dio formalmente eso es una vía de primer orden por ser de primer orden es de la nación el peaje se le entregó la nación desde diciembre de 2022 a la gobernación de Antioquia para que con cargo al peaje se hiciera la operación el mantenimiento de los equipos mecánicos no sólo de un túnel sino de varios que tiene ese trayecto vial de más de 38 kilómetros la gobernación ya como titular de esa fuente de recursos decidió hacer una operación financiera para era valor presente los flujos potenciales futuros de ese recaudo y con fundamento en eso casó plata para avanzar en la construcción de la obra a cargo del distrito de Medellín y de la gobernación de Antioquia y por otro lado constituyó vigencias futuras con cargo a recursos del departamento de Antioquia para que una vez la obra esté finalizada pueda hacer entonces la operación y el mantenimiento de la obra entonces el gobierno nacional que yo había creído por cuenta de lo que fue el compromiso que estableció ante la Contraloría General de la República aquí va a poner los 650 mil millones de pesos ayer en el debate del Congreso en la Cámara de Representantes el Ministro de Transporte no sólo dijo no sólo no definió eso con certeza sino que además dijo que la única fuente de gura que había allí que es la de la que hablo sería la que él iría a utilizar para poder apropiar los recursos faltantes que en el caso de la Nación son de 650 mil millones de pesos esto todo lo entendimos los congresistas y mis compañeros de gobierno allí presentes que ahora se va a embarcar con nosotros en una discusión jurídica para quitarnos una fuente de recursos que ya había sido cedida por la Nación en diciembre de 2022 entonces no es que el gobierno haya anunciado que pone la plata que se necesita para terminar el tollo no, nunca nunca ha sido explícito en definir cómo lo va a hacer no, no ha sido explícito pero usted me parece está sugiriendo que al contrario les van a quitar plata claro no solo me ha dicho cómo lo va a hacer sino que ha dicho entonces lo vamos a poner de algo que yo ya les había cedido en el pasado no para la construcción de la obra sino para la operación por eso digo que no solo no resuelve un problema y no que nos genera otro adicional es el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón hablando de la vaca de la relación con el gobierno nacional y del túnel del tollo Néstor antes de despedir al gobernador permítame decirle una última pregunta gobernador sobre la donación del clan del golfo después del comunicado de prensa diciendo que ellos también habían aportado ustedes que encontraron gobernador esa donación de 10 millones de pesos quién la hizo eso nunca se pudo determinar si esos recursos fueron aportados por ellos y están en una cuenta aparte hasta definir con precisión quiénes fueron los aportantes desde ese mismo momento se detuvieron todos los aportes que se hacían en sucursales bancarias o en corresponsales de Bancolombia y solo se habilitan transacciones electrónicas que permitan una estricta trazabilidad del origen de los ricos vale gobernador gracias feliz día feliz día desde su departamento el gobernador Andrés Julián Rendón Felipe esta relación del departamento de Antioquia con el gobierno nacional como usted se da cuenta absolutamente turbia absolutamente enrarecida por cuenta de diferentes posiciones ideológicas y todo mediado ahora por la famosa vaca que nació originalmente como propuesta del expresidente yo creo que esa vaca no va a subir mucho más Néstor entre otras cosas porque el poder adquisitivo por la inflación y otros factores de los colombianos pues no no está no está bien por un lado pero por otro pues esa pelea del gobierno de Petro con Antioquia yo no la entiendo realmente y eso ha llevado por supuesto al gobernador y al alcalde Fico Gutiérrez pues a polarizarse más y al final del día ¿quiénes pierden? pues pierden los antioqueños por un lado pero es que estas vías de 4G favorecen a todo Colombia entonces entonces es una pelea es una pelea pues que nos va a hacer daño finalmente a todos los colombianos a ver Felipe para ir por partes primero primero la vaca lamento mucho decirlo después de dos semanas largas si solamente han recogido el 0.5% la vaca salió regular tirando a mar ¿no? así es pero por una razón muy clara porque la criminalizaron si lo primero el primero que hace eco de un supuesto aporte del clan del golfo para enturbiar los recursos de la vaca y asusta a la gente es el presidente pues obviamente la gente se abstiene de donar porque uno dice no si me van a meter en un lío con el clan del golfo y que mi plata se revuelva con la del clan del golfo pues obviamente y si además de todo terminan amenazados por pérdida de investidura unos congresistas por haber liderado los aportes y haber aportado imagínese si la gente no se va a morir de susto yo creo que fracasó pero porque el gobierno se atravesó sí pero bueno pero pero por la razón que fuera fracasó pero por esa razón no por la falta de solidaridad de la gente sino porque los asustaron pues no sé no sé porque tampoco es que al principio hubiera sido la avalancha de ciudadanos consignando digamos cuando ya empezaron estos problemas que menciona María Consuelo ya la vaca iba bastante más débil de lo que se habían imaginado y no era tan fácil inventarse conseguir un billón de pesos pero a mí me parece bien digamos el esfuerzo que ha hecho el gobernador Rendón me parece que está en todo su derecho pero me parece además que ha planteado una serie de discusiones que son muy importantes para este país y el presidente Petro también esta discusión es bastante buena porque tiene que ver primero con cómo gastamos la plata que tenemos a dónde la invertimos la invertimos en una carretera aquí o en un colegio allá o tal esa es una discusión que en Colombia siempre pues se ha evadido aquí el presupuesto público prácticamente no se discute mire usted que se publicó hace una semana el anteproyecto de presupuesto del año 2025 y eso no ha merecido ni un solo comentario el anteproyecto de presupuesto del año entrante eso tampoco es cierto que aquí la gente toma dictatorialmente la decisión de para dónde van las platas públicas no hay grandes debates democráticos alrededor de los presupuestos ni más faltaba no la discusión de la inversión pública es bastante opaca en Colombia esa es la verdad y en ese sentido me parece que el presidente Petro tiene razón y pone una discrecionalidad diferente a que sea opaca sí pero eso mire el presupuesto se discute en Colombia en una oficina cerrada en un piso alto del Ministerio de Hacienda donde se meten cinco, seis, ocho congresistas con un viceministro y el ministro entra y sale de la reunión y ahí deciden si meten el proyecto del túnel del tollo o de la carretera no sé dónde eso desafortunadamente es así y yo creo que hay que reconocerlo Néstor yo creo que hay que reconocerlo y hay que y hay que corregirlo pero eso nadie pero nadie discute estas cosas que yo o sea todos sabemos cómo es María Consuelo ha estado en el Congreso sabe cómo se discuten estas cosas como para que imaginemos unas cosas que son irreales en el Congreso nadie discute esto entre otras cosas por una razón entre otras cosas por una razón porque si no tiene el aval del ministro no puede uno meter nada ahí entonces básicamente se convierte en una cosa transaccional la distribución si se discute Héctor pero bueno Héctor digamos no volvamos a esto a ver si es un tema de discusión porque el tema es solamente pero es que es un tema importante Néstor no está protestando el gobernador de Nariño ni está protestando el gobernador de Santander no claro porque a Nariño le toca más a Nariño le tocaba más y antes le tocaba menos es que bueno digamos hay una discusión grande que es donde invertimos los recursos públicos y la otra discusión es que el presidente se atravesó fue ahora de Antioquia recuerde usted con el argumento no claro porque el presidente está diciendo etcétera etcétera no no porque el presidente está diciendo y yo creo que tiene algo de razón que en los últimos dos décadas digamos ha habido una mayor concentración de recursos públicos nacionales en Antioquia que en otros departamentos y eso es cierto digamos cuando hacen el mapa de por donde pasan las vías 4G pues evidentemente están concentradas en Antioquia eso no eso no hay que discutir pero Héctor cuando los antioqueños dicen listo entonces nosotros ponemos la plata entonces el presidente sale a sabotear la vaca y a decir que es de criminales y entonces aquí lo que pasa es que ni raja ni presta el hacha ni da la plata claro en eso y si además se atraviesa si los antioqueños la quieren aportar en eso yo estoy de acuerdo con María Consuelo y por eso siempre estuve de acuerdo con la vaca y quise que fuera exitosa y quiero que sea exitosa porque a mí sí me parece que si los antioqueños tienen una mayor capacidad de tributación y pueden invertir más recursos pues que lo hagan me parece perfecto y si eso libera recursos para que por ejemplo hagamos otras vías incluso una que yo he mencionado aquí muchas veces que está en Antioquia un pedazo que es la de Medellín Quibdó que es la de Medellín Quibdó que nunca la hacen y nadie le hace vaca a esa carretera me encantaría que la vaca del gobernador fuera para esa carretera pero bueno esa va para Quibdó y tal vez no nos interesa tanto y nos interesa más ir a los puertos en el Caribe pero bueno eso no también puede también puede poner tan interesado en esa vía Héctor pues puede poner para la vaca y decir yo quiero la construcción si alguien abre una vaca y no dude que yo aporto a eso el milloncito de pesos que estaban diciendo que había que aportar yo lo aportaría feliz si fuera para la carretera Medellín Quibdó pero el punto es yo sí creo que hay que abrir esa otra discusión de cómo se financian estas obras de infraestructura si con valorización con peajes con recursos del presupuesto nacional como las dos discusiones son absolutamente válidas e importantes y hay que quitarle los afectos y los desafectos porque es una discusión técnica además sí debería ser una discusión técnica lo que pasa es que se volvió fíjese Héctor es que esta discusión nunca ha sido técnica ha sido solo política sí sí eso voy a decir entonces miren hace 20 días que lanzaron la vaca Uribe y el veto a las obras públicas lo hace el presidente Pedro hace 20 días que lanzaron la vaca aquí todos los colegas aplaudían que qué berraquera que eso era un éxito total me alegra que ya María Consuelo matizó su posición lo mismo Héctor porque es que esta vaca no ha sido sino populismo ramplón e improvisación el propósito nunca ha sido construir vías el único permítanme el propósito nunca ha sido construir vías el único propósito de la vaca Néstor permítame ¿cuál es el problema cuál es el problema de una donación voluntaria? el propósito de esa vaca nunca ha sido construir vías sólo ha sido hacer política y la prueba y se les cayó la máscara es que aquí el gobernador nos acaba de decir mire si en 20 días han recogido 5 mil millones de pesos que es una cifra muy importante pero para construir una placa huella no una carretera de un billón y siguieran recaudando con el mismo ritmo entusiasmo con los congresistas que cometen una equivocación y donan se demorarían 11 años óigalo bien Néstor 11 años eso no es serio con la gente eso es un engañabobos las vías de un billón se construyen con impuestos y con peajes Néstor no con vacas Luis Ernesto son dos cosas diferentes claro que está saliendo regular tirando a mal tirando a muy mal la vaca porque no está recogiendo la plata que quería y esa es una discusión de por qué la gente no apoyó y tal pero lo otro es una vaca es un ejercicio de donación es un ejercicio entre otras cosas de solidaridad la donación puede ser para vías eso lo hizo Antanas Mocos en Bogotá claro y funciona todavía con un 10% adicional del impuesto predial en el recibo que se tramita para pagar el impuesto en Bogotá así que uno puede está bien uno puede recibir donaciones voluntariamente claro claro que puede recibir donaciones pero para construir para entregar mercados para construir una placa huella en una vereda ¿por qué? para mercados y para una vía para un billón de pesos seamos serios es que es que de verdad nada más aquí que todos defienden la institucionalidad nada más desinstitucionalizante que decirle a los ciudadanos que con una vaca pueden construir una vía de un billón no las vías de un billón se construyen con impuestos se construyen con viajes es la opción porque el gobierno nacional está incumpliendo sus compromisos y cayeron en la trampa de la politiquería están cayendo en la trampa de la politiquería en vez de defender la institucionalidad de los impuestos pero es que la institucionalidad de los impuestos que representa el señor presidente Petro no quiere financiar esas vías y entonces la gente dice pero esto existe las donaciones existen en Antioquia especialmente desde hace más de un siglo le recuerdo lo que hizo en vías de Antioquia don Gonzalo Mejía que recogía en Antioquia también plata de donantes es decir en Antioquia lo que hay es una larguísima tradición de eso pero bueno en Bogotá se recoge dinero en Bogotá se recogen donaciones voluntarias no solo para entregar mercados para la policía para bomberos para alumbrado público y yo nunca escuché a Luis Ernesto como secretario de gobierno de Bogotá poniéndose a esto diciendo que es populismo ramplón eso viene desde Antanas Mocus se ha modificado la asignación de estos recursos y la gente dona poquito o mucho pero dona y es un ejercicio ciudadano de contribución extra pero es que Daniel estábamos recogiendo plata para mercados no para construir el metro no señor si yo hubiera hecho una vaca para construir el metro tú hubieras sido el primero en decir que era populismo seamos serios por favor en el impuesto predial no sea serio usted Luis Ernesto sea serio usted que en el impuesto predial en la sobretasa voluntaria sean serios al impuesto predial se recauda para más cosas que mercados yo creo que los dos son serios Luis Ernesto ¿cuál es la diferencia entre recoger plata para bomberos o policías o recoger plata para vías? le digo con claridad yo si recojo plata para unos mercados si recojo plata para comprar un carro de cisterna de bomberos pues me alcanza la platica que recoja porque es que mire 5 mil millones de pesos es una buena plata pero no para construir el metro de Bogotá es como si yo hubiera hecho una vaca para construir el metro de Bogotá es que eso es ridículo eso es ridículo y aquí a lo aplauden y Daniel lo aplaude si usted dice invito a los bogotanos a que nos ayuden como se ha hecho muchas veces se hizo en pandemia Néstor muchas se hizo en pandemia y funcionó fue maravilloso claro se hizo en pandemia y funcionó y fue maravilloso porque se hizo para motivar la solidaridad que nos uniéramos en torno a las personas que estaban requiriendo mercados y se recogieron muchas donaciones de mercados pero no se hizo para construir una obra de infraestructura que cuesta billones es que lo que propuso Álvaro Uribe y lo que está proponiendo el gobernador de Antioquia es recoger un billón de pesos es recoger un billón de pesos es que eso es un engañabobos y porque son los antioquianos porque lo propuso Uribe y a usted le gusta Felipe y eso es lo que a usted no le gusta no es que aunque sea populista y antitécnico cada quien aunque sea porque el entrasado de otra cosa aunque sea populista y antitécnico a Felipe le gusta porque lo propuso Uribe Felipe me habla pero por supuesto ¿dónde están las reglas? Felipe me habla a ellos políticamente porque les pasa lo que les está pasando que la gente ve que que al final no logran le trataron de mostrar los dientes a Petro con plata y no llegó la plata y la gente al final lo que quiere es resultados y esos resultados necesita serenidad ¿la vaca era para mostrarle los dientes a Petro? sí yo creo que la pelea es porque Petro habló de equidad ¿no será que Petro le mostró los dientes a Antioquia? no yo creo lo que hizo Petro fue hablar de equidad regional en las inversiones de infraestructura y de valorización cobro de valorización para que quienes se benefician patrimonialmente de las obras paguen por ellas y eso no les gustó entonces recurrieron a esto que fue una figura lo de la vaca es una figura habilidosa políticamente pero infantil económicamente y los que creyeron que iba a tener éxito pues cayeron en ese infantilismo deberían reconocer ahora que eso fracasó y que las grandes obras no se hacen con vacas y que el populismo hay que sacarlo del tema de las inversiones públicas explíqueme una cosa yo pensé que eso iba la verdad a ser mayor que iba a tener éxito que iban a recoger mucha plata yo si pensé que iba a ser lo que fue y cuando le pregunté a los antioqueños me dijeron espérese que ya viene la plata de las empresas las empresas todavía no han puesto plata esto es recogido hasta que le sacaron el plan de gozo yo dije desde el primer día que eso iba a ser con plata de las empresas pero por qué le parece mi pregunta es por qué le parece y yo lo reconozco que yo pensé que esto iba a ser más grande mejor por qué le parece que eso es infantilismo porque es parte de la calentura política no de pelear si déjeme déjeme le contesto Néstor de pelearle con a Petro con todo entonces lo desafiaron diciendo entonces nosotros ponemos la plata y eso resultó mentira eso es una figura populista efectiva pero pero usted no decía lo mismo porque las grandes obras no se hacen con vacas eso es distinto lo de Mocos fue otra cosa lo de Mocos fue otra cosa y nunca puso una meta de un billón porque eso es infantil las grandes obras no se hacen con vacas todo el mundo lo sabe apoyar eso solamente porque la gente está petrificada y solo quería desafiar a Petro y no lo lograron no por Uribe bueno ya llegamos a la realidad esto es con plata pública hay que colaborar ojalá los mandatarios locales dejen de hacer política y se pongan a colaborar para conseguir plata para sus regiones para que se pueda terminar el túnel de esto voy a pedirle la opinión a los oyentes sobre la vaca es cierto lo que han recogido es una cifra pues 5 mil millones de pesos claro que es una plata importante pero es el 0.5% tal vez Felipe es que se pusieron es cierto a poner una meta muy ambiciosa y asustarlos con el clan del golfo mire cuando el presidente pone ese trino pero pusieron la meta del billón de pesos la puso el expresidente Uribe si es cierto y era lo que se necesitaba para hacer la obra que el gobierno se había comprometido e incumplió o hasta ahora ha incumplido porque de pronto la pone hasta ahora ha incumplido con su aporte pero cuando la vaca de Antioquia el presidente si dice investiguen porque el plan del clan del golfo pero con la vaca de la primera línea nunca pidió investigación para que los recursos del ELN no llegaran es que hay unas cosas la verdad esa nunca lo investigaron hay una miliciana del ELN condenada a siete años de cárcel por haber metido 23 millones de pesos en la vaca de Bolívar pero ahí sí Camila Botero Cardoso alias Lucía que gestionó recursos 23 millones de pesos para la primera línea en Cali Medellín y Pereira y ahí sí todos calladitos nadie pero dijo que era un efecto populista ni mucho menos María Consuelo ese supuesto infantilismo de las vacas le quiero decir que fueron decenas de miles de casas para los más pobres que se construyeron con las vacas que hacía el padre García Herrero en el Minuto de Dios durante 50 o 60 años en donde congresistas congresistas ministros diplomáticos presidentes primeras damas todo el mundo ponía de un milloncito de pesos para que le dieran un caldo pero precisamente la idea cuál era era construir casas para los más pobres ¿cómo así que ahí si no hay un problema y ahí si no le obligan a nadie a devolver la plata para construir casas y ahora que se recogió una plata de unos congresistas de un milloncito para construir vías ahí sí está mal es que lo otro además era televisado en el Salón Rojo el Hotel Tequendama y creo que Pacheco Sobre el tema de los congresistas ¿usted cree que están esos congresistas ya los mencioné los que pusieron plata para la vaca? No, yo creo que no está que la tal prohibición no existe digamos porque existen prohibiciones para hacer otro tipo de donaciones pero yo no creo que en esta tengan esa prohibición pero lo que sí creo es que ya que se las devuelvan no resuelve nada si existe la prohibición si se llega por la vía interpretativa a decir que efectivamente no podían entregarla ya que se las devuelvan ya eso no quita el pecado sí, de acuerdo por eso se lo preguntaba al gobernador de Antioquia para quienes quieran opinar aquí estamos hablando sobre la vaca hay una noticia de última hora una noticia urgente atención el gobierno chileno el gobierno del presidente Boric Boric en Chile acaba de acusar al canciller venezolano de insultar a las víctimas y al estado de Chile al negar la existencia del tren de Aragua y esto está generando la crisis diplomática esta mañana retira Chile a su embajador en Caracas esa declaración que era por supuesto provocadora una declaración contraevidente cuesta el grueso de las relaciones entre dos países Chile y Venezuela gobernados por la izquierda noticia del momento que ampliamos enseguida aquí en Blu Radio estás escuchando Blu Radio a todos ustedes los amigos que están con nosotros en Blu Radio aquí en nuestro canal de YouTube quiero invitarlos al lanzamiento del libro El Man Está Vivo y Está Contigo en la Feria Internacional del Libro de Bogotá va a ser el 28 de abril a partir de las 2.30 de la tarde en el Auditorio José Asunción Silva allí estaré compartiendo conversando con ustedes y firmando los libros oye los espero entonces en el lanzamiento de nuestro texto y recuerden que siempre estamos en Blu porque en Blu la radio se ve Si el gobierno no actúa comenzaremos el 2025 con pie izquierdo sin suficiente gas para cocinar o para tanquear los taxis pero el gobierno dice que va a actuar a través de un pacto por el abastecimiento de gas que no es otra cosa que un plan de choque para evitar el desastre 8.58 minutos la primera crisis diplomática entre Ecuador gobernado por un presidente de derecha y México gobernado por un presidente de izquierda esta de esta mañana es entre dos presidentes de izquierda el presidente Boric acaba de llamar a consultas que es el primer paso de esta cadena en la crisis diplomática al embajador en Caracas se llama Jaime Gasmuri en protesta a una retaliación diplomática por las declaraciones del canciller Gil que dice el clan del golfo no existe y es una intervención el tren de Aragua el tren de Aragua corrijo no existe y es una invención mediática y en Chile están sufriendo como en Colombia los efectos del tren de Aragua desde Santiago de Chile Mario Guzmán Buenos días Néstor el presidente Gabriel Boric señaló y confirmó que se va a solicitar que el embajador de nuestro país en Venezuela Jaime Gasmuri venga en consulta hasta la cancillería chilena en una señal de molestia por la pretensión del gobierno venezolano de desconocer la existencia del llamado grupo criminal tren de Aragua que ha azotado con varios casos de connotación acá en nuestro país entre ellos el asesinato de un policía el año pasado el mandatario confirmó esta señalización en un acto con la policía civil la policía de investigaciones esta mañana de día jueves las recientes afirmaciones irresponsables del canciller de Venezuela que desconocen la existencia del tren de Aragua un grupo criminal conocido por sus actividades ilícitas en Chile y en toda la región de Sudamérica son profundamente preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización y también a sus familias y lo tomamos como un insulto también a los estados que han sido víctimas del tren de Aragua esto se suma a las palabras de la ministra del interior chilena Carolina Toda quien dijo que las expresiones del canciller venezolano Iván Gil eran sencillamente no un insulto al gobierno sino que un insulto al pueblo de Chile al señalar que se estaba utilizando el nombre de tren de Aragua para dañar la imagen internacional del gobierno bolivariano de Nicolás Maduro las reacciones siguen en nuestro país cuando además en las últimas jornadas se conocen serios actos policiales en contra de funcionarios de carabineros uno de ellos muertos en una zona residencial de Santiago de Chile desde Santiago informó Mario Antonio Guzmán para Blue Radio es que negaron Felipe el tren de Aragua como han negado el cartel de los soles entonces lo de Venezuela por supuesto lo del canciller venezolano que debería ser una autoridad en el tema es por supuesto una ofensa a todos los países que estamos sufriendo todos los días el tren de Aragua déjenme decirle dos cosas primero pues bastante mucho más bastante bueno bastante más coherente Boric que Gustavo Petro uno dos cuando el canciller de Venezuela en Cúcuta hizo esta declaración el canciller encargado colombiano se rió cuando dijo que el tren de Aragua era una ficción se rió vea la diferencia es que es decir yo mejor dicho ciérreme el micrófono no demoran en decirle izquierda cobarde hágame el favor y ciérreme el micrófono Felipe es cierto el canciller Gil de Venezuela se metió él solito pero además vino aquí a Cúcuta a decir eso cuando Colombia ha estado absolutamente pero Felipe en